Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Motos KT94. El día de hoy les voy a hablar sobre la Suzuki GS150R. Bueno, como ya es de costumbre en el canal, hoy les voy a dar mi opinión y lo que me pareció la Suzuki GS150R tras haberla probado una semana. Vamos a empezar con la ficha técnica o el apartado técnico de la motocicleta y vamos a empezar con que la moto tiene 149.8 o 149.2 centímetros cúbicos según donde le da la información y también según donde le da la información y también según donde le da la información de 13.8 a 14 caballos de puerta a las 8.500 revoluciones por minuto. Esta moto es refrigerada por aire y tiene sistema de encendido eléctrico y a la patada o bueno, tiene pata de arranque o pedal de arranque como ustedes le digan y eso es algo bastante positivo ya que contamos con otra opción a la hora de acenderla. La moto trae una caja de 6 velocidades o de 6 cambios que la verdad me parece bastante bueno tras haberla probado. Pero antes de haberla probado tenía la idea de que era demasiado o que era una absurdez tener una caja de 6 velocidades en una moto de cilindrada baja. Pero como les digo, tras haberla probado me pareció que esto está bastante bien y más injustificado. Trae el típico sistema de amortiguación, bueno adelante doble horquilla telescópica y atrás trae doble suspensión con gas, lo típico de cualquier motocicleta. Otra cosa que también es muy típica es el sistema de frenos. Adelante trae el disco de frenos y atrás trae el disco de frección o tambor como ustedes le digan. La verdad yo creo que si le metieron una caja de 6 velocidades, ¿por qué no le metieron un disco de freno atrás? Bueno, tal vez creyeron que era demasiado una exageración. Si la cuanta 150 Invictia trae disco de freno atrás, ¿por qué esto no? Ya que si exagerado con la caja de velocidades, ¿por qué no hacerlo con el disco de freno también? Esta que trae una capacidad máxima de 12 litros que a la vez son 3 galones. Creo que es algo relativamente justo, está bastante justo ya que no es demasiado poco pero tampoco es exagerado para una moto de cilindrada. Pero sin embargo yo creo que el pasar tan seguido a la cocinera es algo que no me gusta. Y no sé ustedes, pero a mí me gusta estar pasando tan seguido a la cocinera. Tiene un rendimiento de 30 a 40 kilómetros por litro, más o menos, según cómo manejas tú. Bueno, y si no olvido nada más en el apartado técnico, que la verdad me parece de mucha relevancia a la hora de probar una motocicleta. Vamos a pasar con el apartado físico o estético. La moto cuenta con un tablero digital en su mayor parte ya que en el lado izquierdo tiene la parte análoga que cuenta las revoluciones por minuto. Y bueno, el tablero a mi parecer está bastante completo. Cuenta con piderías, luz de neutro, te marca las velocidades, las 6 velocidades o los 6 cambios que tiene. También la velocidad máxima, combustible, etc. Está bastante completo para la cilindrada, pero bastante apoyado. Bueno, y en la parte de atrás trae los piderías iterados a la motocicleta. El top de Chipolet, a lo que me ha parecido bastante bien. Esta moto tiene un diseño inspirado en la saga GSX-R. Un diseño bastante deportivo, pero no sé si me da cómo me está. Más sin embargo, ha habido una gran, gran evolución en cuanto a la gama baja de Suzuki en cuanto al diseño. Ya como sabemos, la gama baja de Suzuki tenía diseños bastante desfasados en tiempo. Eran bastante antiguos y viejos y no se habían cambiado en absoluto. Y es algo bueno que Suzuki haya hecho este cambio. Algo tarde, pero lo hizo. Lo importante es que ahora tenemos diseños bonitos de parte de esta marca en cuanto al diseño de la gama baja. Ya que los diseños de la gama media y alta de Suzuki eran diseños bastante bonitos y en la gama baja no eran así. Pero ahora ya tenemos diseños bonitos. Esperemos que continúen así y bueno, ya les tocaba ponerse la tira. Perdón que no sé vocalizar bien, pero bueno, ya la mayoría me entienden lo suficiente para saber qué es lo que estoy diciendo. La moto está bastante normal, es bastante ordinaria, tiene un sillón normal de una sola pieza. Bueno, está empezando, ¿qué podemos esperar? Pero sin embargo, está bastante disponible el diseño. La mayoría está bastante sport. Adelante, como ya sabemos, una carreta normal, un diseño bastante cómoda la mayoría de motocicletas con pidevillas normales. Los nuevos ellos están en la parte de atrás, el tablero y todo eso más. A la hora de correr la motocicleta, el sonido de esta es bastante bonito, no es escandaloso ni muy feo. En cuanto a la vibración del motor, está bastante bien. Es una moto que vibra bastante poco ya que tiene 6 velocidades o 6 cambios. Y esto nos ofrece, a la hora de correrla o andar en carretera normal o en las calles de la ciudad, una marcha bastante suave y normal. Ya que tenemos 6 cambios, 6 cambios de velocidad. Es una experiencia bastante positiva ya que, en serio, no. En cuanto a la vibración del motor, está bastante bien. Tiene una marcha bastante suave y cómoda a la hora de ir manejando. Era lo único de esperar 6 cambios. Era normal que iba a tener una marcha suave. Porque ponemos a tirar malos cambios y me parece una idea excelente que tenga 6 velocidades. A la hora de probarlo me doy cuenta que no estaban equivocados. Bueno, y para todos aquellos que les encanta correr motocicletas o acudir a carreras legales, en pistas, y no en la calle, la moto está bastante bien para esto. Puedes correrla. Para los que tengan duda de cuál fue la velocidad máxima que lo alcance con esta moto, fue de casi 130 km por hora. No va a faltar el chico que diga que alcanzó más de 130 km por hora. Y, bueno, está bien si lo alcanzaste tú. Si alcanzaste esa velocidad, excelente. En cuanto al escape, es algo que ya era hora que Suzuki pusiese las pilas en esto. Como sabemos, la mayoría de motos Suzuki, en cuanto al escape, era una cagada. Era algo muy, pero que muy feo en cuanto a los escapes que tenía Suzuki. Muy desasados en el tiempo. Ya parecía, no sé. Mucha competencia. Estaban haciendo de esto muy bien. Diseño bastante bonito. Suzuki ya estaba trazando. Por eso digo que es algo muy bueno que ahora sí cuenten con un buen diseño. Y, sobre todo, en cuanto al escape, ahí dije que está muy guay. Me gustó. Está muy bien. La llanta de atrás podría haber esperado que fuese más grande, ya que trae una llanta trasera de 190, 18, si no estoy mal. La llanta delantera es de 2.75 por 18. Y, bueno, vamos a pasar con el apartado positivo y negativo de la motocicleta. Voy a decirles las cosas que están buenas y que sobresalen y las cosas que están todavía muy mal y que deberían de mejorar. El primer apartado positivo es el diseño, ya que si bien es cierto que la moto está muy bonita o que todavía le hace falta para aclarar a la parte de otras motos de este segmento, lo positivo aquí es el cambio que tuvieron de las motos de diseño de casi un siglo atrás a este nuevo diseño que es bastante deportivo, bastante actual. Y me gusta que hayan mejorado en esto ya que Suzuki tenía muy descuidado su segmento de gama baja en cuanto al apartado estético. El segundo apartado positivo es el motor. No tanto por la potencia que nos ofrece, ya que es una marca tradicional, era de esperar que tuviese muy buena potencia, sino que lo digo por las 6 velocidades. La casa de 6 velocidades es bastante buena, ya que nos ofrece marchas bastante suaves y las podemos estirar más. Una conducción bastante cómoda a la hora de sobrevivir la moto. Bueno, tercero y último apartado positivo que sería el pedal de arranque, ya que pocas motos encuentran en la pata de arranque y es algo bueno a la hora de tener ese pedal de arranque. Porque no importa que tan bueno sea su sistema de encendido eléctrico, siempre es necesario tener una pata de arranque o pedal de arranque, ya que más de algún momento toda la motocicleta les falla su sistema de encendido eléctrico. Nos podemos apoyar sobre este ya tan clásico y antiguo sistema de encendido. Vamos a empezar con el apartado negativo, el primero sería el freno de atrás. Si bien no escatimaron a la hora de colocarle una caja de 6 velocidades, sí recortaron a la hora de colocarle el disco de freno atrás. Tal vez no lo creyeron existencialmente necesario, pero si una moto de 150 centímetros cúbicos como la Honda Vita 150 trae el disco de freno atrás, ¿por qué no le pusieron a la Sub-Suggy G650R un disco de freno atrás? Bueno, si le pusieron caja de 6 velocidades, ¿por qué no un disco de freno? Como se habrán dado cuenta, en el apartado negativo solo había uno y era lógico de una moto de marca tradicional. Es difícil encontrarle pegas a las motocicletas. Y era lógico ya que siempre las marcas un poco más tradicionales de ya de muchos años siempre tienen a ofrecerte productos un poco más completos, un poco mejor, de mejor calidad que la competencia. Pero si bien es cierto, así va a ser el precio también. Es una moto que quizás vas a decir que por el precio de esa moto también te puedes comprar una Pulsar 220 o quizás te puede comprar una moto un poco más grande de cilindrada. Sí es cierto, pero también creo que vale un poco la pena hacer un poco de esfuerzo. Pero tampoco es exageradamente la diferencia entre una moto de marca nueva que de una marca tradicional. Eso siempre lo he dicho, hay motos de marca nueva que te ofrecen excelentes acabados, excelentes resultados y de muy buena calidad que también estas. Pero bueno, fue una conclusión. La motocicleta está bastante bien, bastante equilibrada. Me gustó bastante, sobre todo el detalle de los 6 cambios de una caja de velocidades de 6 marchas. Es algo bastante positivo, me gustó bastante. Y bueno, la moto, pocas cosas malas que decir. Si te gusta la moto y tienes pensado en comprarte la capacidad económica para comprarla, excelente, cómpratela. Es una moto bastante buena y recomendable. Así que Suzuki lo hicieron muy bien. Felicidades por este cambio, felicidades por haber hecho un avance en cuanto a diseño. Y espero que sigan haciendo así. Y recuerda que cualquier pregunta me la puedes dejar aquí abajo. Suelo contestar casi todas. Y también si quieres dejar preguntas en el video de preguntas que tengo en el canal, porque ahí te lo puedo contestar en el video. Y cualquier otra duda puedes dejármela también en las redes sociales, ya que ahí te lo puedo contestar muchísimo más rápido. Nos vemos a la próxima. Cuando no lo sé, cuando ya no lo sé. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!